Entonces ya, me apoyó mi mamá, hablé con mi papá y él también me apoyó y me fui a México, agarré todas mis cosas. Ya en ese entonces ya traía una camionetita, eché toda mi camioneta. Ah, te fuiste en carretera. Me fui en carretera, porque me llevé todo, o sea, yo me iba con todas mis cosas. Y muchas personas en multimedios me dijeron, no vas a durar, no vas a aguantar, al mes te vas a regresar, no vas a poder, hay mucha competencia. Y yo, pues déjenme, o sea, yo me voy a ir, o sea, y a ver qué pasa, ¿no? Entonces me voy a Milenio y ahí, y ahí, ya comienza otra historia. Ok, ¿habías mandado tus datos al certamen que estaba haciendo I? Mandé mis datos al certamen de I, dos años antes un amigo ya me había dicho que lo mandara, y yo, ay no, porque ahí son guapísimas, altísimas, flaquísimas, perfectísimas. Le dije, no, yo no, o sea, no, jamás me van a, jamás me van a contratar. Y como al segundo o tercer año me convenció, porque ellos ya llevaban como cada año haciendo ese certamen de la chica I, me dijo, ándale, manda tus datos, manda tu foto, manda tus datos y tienes que contestar dos preguntas. Entonces yo llego a México, no sé, un martes, me presento a trabajar martes, miércoles, y el jueves tengo un mail de I, de, oye Tania, quedaste entre las 100 finalistas para venir al casting a la Ciudad de México de Chica I. Órale. Y yo de... ¿Ya tenías departamento ahí? Ya tenía departamento. ¿Cómo escogiste el departamento? Una amiga de mi mamá, alguien, tenía un conocido amigo, y nos rentó su departamento. O sea, fue muy fácil el proceso porque, ya sabes, había papelería predial y no sé qué, mi papá, dimos un antísimo, mi papá ahí soltó todo, dijo, aquí vas. Y este, y fue muy fácil. Entonces yo viví durante ocho meses sola en un departamento allá. Entonces me hablan de I y dije, ¿qué voy a hacer? Dije, bueno, déjame voy a Milenio a pedirle permiso a mi jefe a que me deje faltar un día para ir al casting. Recién llegadita. Recién llegadita. Entonces yo llego, yo, ¿cómo estás? Es que te quería yo pedir permiso porque, fíjate, ya le conté todo y me dice, bueno, va. Me dijo, pero terminando el casting te regresas y llegas a redacción a seguir redactando y a seguir haciendo notas. Y yo, perfecto, te cubro las horas. Entonces voy al casting, paso etapas. Entonces me dicen, ¿sabes qué? Tú vas durante las siguientes dos semanas. Te ocupamos aquí. Ahí voy otra vez con mi jefe de Milenio. Es que, fíjate que me necesitan tanto tiempo. Yo sé que, perdón, o sea, cuero, se portó tipas. O sea, me dijo, vete, vete, vienes y me repones. Vienes, o sea, siempre le reponía horas, ¿no? Entonces ya empieza todo el certamen de I, que también fue una experiencia hermosa, súper bonita, de 100 finalistas se van a 50, de 50 se van a 30, de 30 se van a 20, a 10, a 5 y a 3. Y nos quedamos tres finalistas, compitiendo durante casi dos meses. ¿Qué actividad te tocaba hacer en la competencia? Lectura de prompter, conducción de alguna marca. No sé, en ese entonces había patrocinios de toallas para mujeres y cosas así. Entonces, de que, bueno, va a llegar la marca y tienes que presentar su producto. Y ahora va a ser la prueba de fotografía. Tenemos una sesión de fotos. Y ahora va a ser la prueba de modelaje y la prueba de conducción. Entonces, eran diferentes pruebas. Te lo pregunto porque muchas veces la gente piensa que todo llega por arte de magia o por suerte. Pero lo que hiciste en el certamen era aplicar o poner a prueba lo que ya habías aprendido durante muchos años. Sí, totalmente. Se sorprendían muchos porque ese certamen fue una etapa muy bonita en mi vida. Y eran las grandes ligas, Miguel. O sea, yo estaba acostumbrada a multimedios y pues acá Milenio iba iniciando. Entonces, era un canal chiquito en la Ciudad de México. Entonces, llego ahí que eran los estudios más grandes que te puedas imaginar de la Ciudad de México. Gente de Los Ángeles, de Nueva York, de todos lados venían a ese concurso porque se hacía en toda Latinoamérica. Entonces, era México y luego Venezuela y así. Entonces, iba demasiada gente. Entonces, yo decía, ¿qué es esto? Que hay bocados por todos lados, que hay meseros trayéndome café. O sea, que a cada hora cortas y comes. O sea, era demasiado para mí. Pues, tú sabes las fregas a las que estábamos acostumbrados acá, ¿verdad? Llegabas a Loxo por un sándwich y si bien te iba. Entonces, fue una experiencia divina para mí. Y ese fueron los tipos de pruebas. Y ellos se sorprendían mucho porque me decían, ¿es que dónde aprendiste a leer el prompter? ¿Es que dónde aprendiste a agarrar también el micrófono y a modular tu voz? Y es que, ¿dónde aprendiste? Yo, pues, tengo muchos años trabajando ya. O sea, ya llevaba 10 años trabajando entre muñequitas, tiempo mágico, acábatelo y todo, ¿no? Y yo, pues, trabajé muchos años en un canal de televisión. Y estaba Eduardo Videgaray. Y me dice, no me digas que trabajas en Multimedios. El programa del que tanto nos... El canal. El canal donde tanto nos reímos en La Sopa, que era el programa que él tenía, que era... Se reían mucho. De hecho, le tenían una sección que era Provincia TV, creo que se llamaba, ¿no? Sí, sí, sí. Y ahí siempre salía Multimedios, siempre. Me dice, no me digas que vienes de ahí. Y yo, sí, de ahí vengo. De qué, con razón. Pues, a ver qué tal, a ver qué tal, siempre me decía. Y ya, entonces, nos invitaron a los programas de Eduardo, a otras alfombras rojas, a entrevistar a gente, clientes. Y, pues, ya las votaciones eran por redes sociales. Ok. ¿Tú ya le estabas moviendo o todavía no? Yo ya le estaba moviendo a Twitter. Ok. A Twitter. Entonces, pues, ya tenía a mis seguidores en Twitter y todo. Y, pues, gané con el 80% de los votos después de dos meses. Fue una experiencia hermosa. Y experiencia también difícil a la vez porque, fíjate, estaba en México sola. O sea, no tenía amigos. No conocía a nadie. Estaba sola. Había días muy estresantes donde llegaba y quería llorar porque no me había salido la prueba o porque sentía que iba a perder mi sueño, ¿no? O sea, para mí, y era como que, y. Tu prueba de fuego. O sea, guau. O sea, jamás me imaginé estar en este canal que tanto veo, que tanto admiro, que tanto todo, ¿no? Entonces, pues, tuve momentos estresantes. La competencia entre nosotras mismas, o sea, las otras dos conductoras eran muy fuertes, eran muy guapas y muy talentosas también. Entonces, pues, yo estaba sola. Mis papás no habían ido ni nada. Entonces, pues, pues así, pero ganamos. Muy bien. Y estuviste trabajando en I un buen rato. Estuve en I, que, ojo, estuve, ya total gano I, entonces ya puedo, o sea, I te daba como, no un contrato, pero te daba como una exclusividad por un año dentro del canal. Te invitaban a alfombras rojas, a programas, y tu premio era como un programa especial.